¡Yo no quiero ya! ¡Yo no quiero ya! ¡Yo no quiero ya! ¡No quiero ya el cártel! ¡No, yo no quiero ya el cártel! ¡Yo quiero ya el pinche cártel! Si te importas a decir, si te importas más, te va a ir al Doctor. Si te portas mal, sí. Coge, no hagas eso. No, no, quedate quieto. Sí. Yo quiero ir a la casa. No quiero ir a la casa. No quiero ir a la casa. No quiero ir a la casa. Me encanta. No quiero ir a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!